El salseo entre youtubers ha llegado a este canal Y un sim botado por ti cada semana expulsarán Solo ocho quedarán La movida es genial No te vayas mi Lulito pues SimTubers va a empezar ¡Bien! Hola chicos, ¿cómo va? Yo soy Luli y aquí estamos en el capítulo 22 de SimTubers Y la verdad es que el capítulo anterior me dejó bastante preocupada Porque no sé qué le pasa a Nia Y Dios mío, no sé qué hacer porque está triste todo el jodido tiempo Mira, está comiendo tarde, es lo que hacemos las mujeres cuando estamos tristes Comemos chocolate, o sea, es un hecho, ¿vale? A ver, mira Es que mira, o sea, es que es dramático todo el tiempo, por favor Desde que encontró a Luna con Cell No levanta cabeza No dejes las cosas ahí, marrana Límpialo y límpialo, marrana Que no llores ¿Pero qué te pasa? Dios mío, vale, no sé qué hacer Vale, vamos a ir con Luli de momento O sea, con mi personaje Cosas que os quería comentar en la serie, ¿vale? Ahora voy a hacer unos cuatro capítulos Un... varios capítulos, ¿vale? En los que sea serie normal, ¿vale? Voy a centrarme en hacer un poco de cosas ¿Qué está pasando? No sé qué está pasando ¡Oh! Auronplay Auronplay Dios mío, Auronplay, ¿en serio? Bueno, el tema Lo que quería centrarme Voy a estar unos cuantos capítulos Para que conozcáis a los Sims más en profundidad, ¿vale? Y entonces empezarán las votaciones Pero no por eso Os voy a decir que no dejéis comentarios Ya podéis dejar comentarios Diciendo cuál es el personaje que menos os gusta En cada vídeo podéis dejar Me gusta... El que menos me gusta es este Y yo todos los tomaré en cuenta, ¿vale? Y cuando llegue la hora De que al siguiente sean expulsiones ya Para ir finalizando la serie Os comentaré Oye, en el siguiente capítulo Van a empezar las expulsiones Pero igualmente Tendré en cuenta los comentarios anteriores Así que ya podéis ir dejando, ¿vale? He dicho esto Voy a ver los personajes ¿Qué está pasando? En racha Que no paren los chistes ¿Con quién estás hablando? Si no estás hablando con nadie A ver Lanzar mirada de pirada Vamos a ver esta... Esta escena ¿Pero por qué te ríes, tío? Si no tiene gracia Dios mío, vale Vamos a ir con Nia, ¿vale? Estoy bastante preocupada ¿Qué te pasa? O sea, vale, a ver A ver A ver, a ver, acciones No Vamos a ver Porque tendríamos que traer a Luna Vale, llamar Vamos a despertar Y vamos a llamarla A ver si se le pasa ya La tontería que yo... ¿Cómo te escucha desde aquí, muchacha? Y le escucha, o sea No, Nia, por favor O sea, por favor Es que no sé qué hacer ya O sea, ya he hecho todo lo que he podido He intentado animarla He intentado... Yo qué sé Intentar animar Alegrar el día Elogio sincero Ven aquí Venga ¿Ya está? No, pero es que luego se va a volver a poner de bajón Tener una conversación Susurrar Ñoñerías Que acaban de hacer Susurrar Ñoñerías amorosas Por favor Es que son súper monas Eh, que se me ha ido a la vista ¿Dónde está el susurrar? Tonterías amorosas Que he puesto Conocer mejor a Natsuki Quítate ese pensamiento ya, Luna Besar Vale, ¿quieres besarla? Pues vamos a besarla Uy, pero como son tan tiernas Contar secreto Vamos a hablar de juegos Que os gustan mucho los juegos Vamos a pasar a Rhea Que Rhea es que está Que no, no, no O sea, desde que tuvo el incendio A mí me encanta Rhea Vale, es como que está en un segundo plano Porque no es que tenga Ay Págate Vale, no es que tenga Eh, mucha relación con los sims Vale, voy a ver con quién se lleve Y con quién, ¿no? Con el que más se llevaba Era con Germán No es que se lleve con muchos sims Pero me hace gracia Vale, vamos a intentar Que se lleve con Lina Hola Y vamos a hacer que todos Se lleven con todos, ¿no? Eh, preguntar Conocer mejor Mmm Cotillear Eh, conocer mejor Contar historia graciosa Tener una conversación profunda A bofetear WTF No Contar historia cautivadora Amistosa Entusiasmarse por nueva serie Vale, me ha ignorado muchísimo Rhea, eh A ver, ¿cómo va? Se lleva mejor conmigo De momento que con Lina Uy, romántica, ¿no? Romántica no, ¿vale? Lo que tenga que surgir Que surja entre ellas Porque surge Vale, quería ver ahora Cómo va el tema De Mel y Robbie Vale, de momento Hacen exactamente lo mismo Se llevan bastante bien Vamos a hablar un rato Hablar de sueños Están inspirados los dos Proponer plan dispara Describir una nueva idea Y proponer plan disparatado Es que son muy iguales Es lo gracioso Conocer mejor Eh, compartir ideas Mira a Auronplay sacando la basura, eh Para que luego digan que los hombres no hacen nada Vale, eh Tener conversación profunda Es que me hace gracia Porque están jugando Y a la vez hablando En plan súper, súper vasto Es muy gracioso Vamos a elogiar aspecto Vale, está contenta Eh, Luna Está conmigo hablando de De nada O sea, estamos aquí parados Como, como lerdos Lina, a ver Elogio sincero Pero el elogio no es en plan En plan guarro Sino es en plan de Oye, me cae esto bien Porque eres tomaja ¿Sabes? Vale, eh Vamos a pasar a Se llevan bastante bien Como amigos No tienen ese Ese feeling De pareja No me gusta Vale ¿Sabéis? Que se me ha ocurrido Se me ha ocurrido La genial idea De ir a una fiesta Así que Desplazarse Vale, es tarde Desplazarse Ay, no, no Que estoy invitando a todos No, no, no A ver A Luna A Nia Que así se animará A Em Aquí A mí ¿Y dónde está Robbie? Vale, es que Robbie no puedo Porque no le No le conoce todavía Y eso que están En la misma casa Robbie, ven aquí Robbie, ven aquí Presentación amistosa Hola Vale Desplazarse Con Robbie también Vale Vale ¿Y nos vamos a ir? ¿Dónde nos vamos a ir? ¿Nos vamos a ir a una fiesta? ¿Nos vamos a ir a algún lado? Sí, ¿no? Nos vamos a ir a algún lado Chachi Me quiero ir A este pub ¿Sabes qué es lo gracioso? Que es que creo Que como no les he cambiado la ropa Nos vamos a ir tal cual estamos Y es muy gracioso Porque hay uno que va a estar en bañador Pero bueno, no pasa nada Oye, mira Peores cosas se habrán visto, ¿vale? Yo he visto peores cosas en la calle Míralo Que va a bañador Me muero Vale, ¿cómo entramos a esto? Mira aquí en grupo ¿Cómo es este sitio? Ay, Dios mío Este señor ¿Qué te pasa, señor? Porque Dios mío Estás embarazado, ¿eh? Dios mío Estás muy embarazado Hola Ay, mira este señor Mira qué guapo O sea A ver Por favor Hola, colega Vale, vamos a presentárselo a quien A Rhea, va A Rhea Invitar a Carlos a bailar Venga, Rhea Te he visto Rhea Por favor Báilate algo Báilate algo Mira cómo baila Rhea, por favor Pero no te pongas a comer Hay demasiada gente Rhea ¿Pero por qué bailáis en vuestro lado cada uno? Yo no entiendo esto Estoy intentando bailar con él ¿Quién es este? Este es Oronplay Que va a bañador, tío Es que no puedo No puedo ¿Qué hace? ¿Qué está pasando? Ah, estamos aquí entrando Como queremos O sea No El camarero está Para adornar Porque cada uno entra Y se coge su refresco Yo me muero Vale, Rhea, por favor Para, vale Quiero bailar contigo Ven aquí, señor Pero, tío O sea Mira, 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 mira Mira esta Esta es Robby Dios mío Confundo a Robby con 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 Oronplay Oronplay Estás comiendo Metiendo ahí La zarpa Tío Acabo de ver Lo que acabo de ver ¿Ves al baño? Si te estás meando Muchacha ¡Míralo! ¡Cachoguarro! Y el plato Desaparece Por arte de magia O sea Aquí está Aquí está viniendo Mucha gente Vamos a conocer A gente Que luego Vale, a este señor No, porque es muy mayor No, señor Eres muy mayor Para estar aquí, ¿no? Aquí con todos Los jóvenes A lo mejor Como que te agobias Bailar con Carlos Mira, Mel Tampoco me hace caso Tío Todos tienen el mismo baile Tío Es que es muy fuerte Ay, que chica tan buena ¿Qué te pasa, Rhea? ¿Qué te pasa? Mentir sobre profesión Rhea, miéntele No le digas que eres youtuber Dile que eres Barbera Venga Dale Tío Hay demasiada gente Me estoy estresando un montón Mira, Lina Es que Lina Me encanta la ropa de Lina O sea Es súper mona ¿Qué? ¿Qué? Mel ¿Qué te está pasando Estás desfasada, eh? Estás muy desfasada Aquí hay muchísima gente No sé si alguien más Está por subir o algo Pero está guay eso Es que el señor Este está muy embarazado, eh Uy, que ligo Te oye Basta, señora Ven aquí Que te voy a comer la boca Porque Pedir solo amistad No El ojo es sincero Es Luna Es que son tan tiernas Y además Lo hace con tanto amor Vale Expresar cariño Son tan monas Y por otro lado Tenemos al señor Este que no deja de bailar Ahí a su bola Mel, Mel, Mel ¿Qué te pasa, Mel? Hola, quiero comer Muchísimo Acaba de decir droga O estoy sorda Por favor, repitamos eso Estos sims de verdad Vale Auronplay Sé que estás en tu salsa Sé que estás en tu salsa, tío Pero hay que volverse a casa ya Desplazarse Vamos a casa ya Que ya es horita, eh Además, lo eliges tú Si ellos no quieren irse Da igual Lo eliges tú Tú eliges que te vas Y ya está Venga, ya vamos Tatatatatatatá Y nos vamos a casa ya Que ya es hora Hemos conocido a bastante gente La verdad Vale Volvemos Los caprichos son cosas Que tú sí quieres hacer Pero no son obligatorias Vale Vale Gracias por la info Las 2 de la mañana Y yo no he dormido nada Vale Vamos a ir cada uno A su camita, vale Para dormir Rea dormir 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 Y aquí vamos a dormir juntitas Nosotras Ay, casi la pongo a dormir con Creo que a mi sim no le he puesto dormir, sí, todos Todos a dormir Que es tarde Ven, duérmete Ay, que están todas las camas Pilladas Vale, levántate de aquí Y vete a dormir aquí Ah, sí Vale, ¿y por qué? Ah, es que nos falta una cama, porque he puesto dos de matrimonio Vale, de momento no ¿Qué te pasa, Laura? Uno Luli, que tienes sueño y no hay camas Espérate, que te voy a poner una Vale, a ver Aquí Vamos aquí a la camita ¿Y era cuál era? Era esta en rojo Vamos a ponerte Una aquí Y hasta ya puede dormir Venga, a ver A dormir Y bueno chicos Pues hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado Dadle a like Compartir Pasárselo a vuestros amigos A vuestros enemigos Y no olvidéis dejarme en comentarios A quién queréis Que se vaya, ¿vale? O sea, no va a ser el que se vaya la semana que viene Porque como ya os he dicho Habrán varios capítulos En los que haga un poco de vida con ellos Para que vayáis conociéndolos Pero bueno, estoy bastante contenta Tenemos la relación de Luna y de Nia Que Nia por fin ya no está triste, creo Y estoy bastante contenta Porque, joder Ya era hora Vale, luego tenemos a Mel y a Robby Que se llevan muy bien como amigos Pero no surge eso Y luego tenemos algo surgiendo Entre mi personaje y Auronplay, ¿vale? Lo que tenemos a Lina y a Rea sueltas Que no sé, no sé, ¿vale? O sea, no está pasando nada No sé qué hacer Lina, pobrecita Estás durmiendo Y creo que te vas a mirar en sueños Y nada, espero que os haya molado mucho Que lo compartáis Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao, chao